¿Terminó el Mundial? Sí. Hay que decir, bueno, la gente seguramente ya sabe que ha terminado el Mundial, pero siempre quedan algunas... No, bueno, capaz que hay algunos que no les gusta el fútbol y no se ha enterado que ha terminado el Mundial. Sí. Terminó el Mundial el domingo. Y han habido algunas cositas que han quedado todavía. Por eso es que le damos la bienvenida a Katia. ¿Cómo te va, Katia? Buen día. Dobretien, Dala. Dobretien. 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 Bueno, Katia... Ya saludando. Sí, ya estamos. Ya lo aprendí. Ya estamos en la final, ya hemos visto Qatar, ya hemos visto lo que dejó Rusia. Bueno, ojo que dicen que Qatar no se sabe. Están veremos, ¿eh? Están veremos, Katar. Esos son los titulares de hoy. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que la nación esta mañana leíamos... Es que se fuesen Paoli y entonces ahora ponen en cuestionamiento todo. Claro. Pero lo cierto, lo que fue muy cuestionado, hablando de cuestionamientos, tiene que ver con lo que sucedió en el último partido, nada más ni nada menos, en la gran final de la Copa del Mundo. Un grupo de personas desconocidas hasta aquí... ¿Cuatro personas eran? Ingresaron, invadieron la cancha y Pitana tuvo que suspender el partido por unos minutos. Exactamente, pero nadie pudo ver porque no se permiten transmitir, o sea, la FIFA no permite transmitir. Acá vemos cómo bajan. ¿Quiénes son estas personas? Uno dice que son hinchas, ¿no? No son hinchas. ¿Quiénes eran? Ahora, porque estaban, para que la gente vea y sepa, estaban disfrazados como de fuerzas policiales, de policías o de militares, y después se metieron en la cancha. Sí, en realidad no conseguís esa ropa en cualquier lado, porque bueno, ya es muy común que la gente... Raro, raro que tanta logística de seguridad no se den cuenta. Sí, todo el mundo estaba esperando sobre atentados, sobre todo, y de repente ingresan tres... No son adolescentes, son tres mujeres que son feministas y tienen un grupo que se llama Pussy Riot. Pussy Riot es una palabra media maldicha en inglés, parte femenino. Bueno, Riot es como salvaje, como... no sé el término exacto. Bueno, podemos ver cómo las sacan, las sacan arrastrando las chicas. Son tres mujeres y un hombre. La verdad que el hombre, desconozco, debe ser del grupo de ellas, pero ellas son... Desde el 2010 se hicieron conocidas por hacer un tipo de música punk con máscaras tapándose la cara. Y se metieron en la iglesia catedral, la catedral de Salvador de Cristo. Bueno, ahí lo podemos ver. Ellas ya fueron condenadas una vez, pero bueno, por una cuestión que son mujeres y... En realidad es un grupo muy feminista y si se dan cuenta se fueron directamente con vida también, porque él, bueno, por el tema de Ucrania, todo este conflicto territorial que hay. Bueno, ellas burlaron la seguridad. Las chicas burlaron porque lo que estaban hablando en la última parte del video, los de seguridad dicen, nosotros pasamos un mundial muy tranquilo, ¿cuál era la necesidad de hacer esto? Eso te iba a preguntar recién, porque hasta acá veníamos con un mundial, creo yo, casi perfecto. Perfecto. Casi perfecto, o perfecto, vamos a decirlo así. Sí, hubo disturbios, hubo agarradas como cualquiera, pero bueno, acá es donde el policía le dice a la chica cuál era la necesidad. ¿Opacó, digamos, esto todo lo que fue el desarrollo del mundial en Rusia o fue como una anécdota? No, opacó porque lo burlaron a Vladimir Putin y eso a él le va a molestar y le va a molestar mucho. No lo van a mostrar en ningún canal noticiero de Rusia, estos videos los que hay son de las redes sociales y aparte, bueno, se cortó en el momento, nosotros no llegamos a ver prácticamente nada, vimos que ingresó gente y en ese instante corrieron la cámara. Sí, tardaron igualmente, a comparación de otras veces, Katy, me parece que tardaron más, la televisación tardó más en cortar la imagen porque generalmente cuando se ve uno que ingresa cortan rápido o se va por otro lado. Pero acá no las arrastran, ¿no? Sí, sí, sí. Ese grupo de mujeres allá en Rusia, digamos, suele tener este tipo de manifestaciones polémicas, de carnalosas. No los permiten, por eso estuvieron presas muchos años, estuvieron condenadas las tres mujeres, hay un juicio que está grabado, que está en internet, lo pueden ver. ¿Y esto puede costarles otra penalización? Sí, 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 estoy más que segura. ¿A prisión o monetaria, económica? No, 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 prisión. O sea, ya las penas se pagan con prisión, no existe nada, o sea, tenés que ser un rango muy alto para poder pagar y salir así como traste. Por suerte no pasó a mayores, no digo, por suerte... No, pero el objetivo tampoco está claro, o sea, por llamar la atención y nada. En realidad, ellas nunca tuvieron ningún... Claro, ese es el tema, llamar la atención y de, bueno... Reclamar por algo, digamos. Sí, una anécdota que después pasó, lo vimos a Putin con el paraguas mientras se caía al cielo y la presidenta de Croacia estaba abajo. De Croacia, y el presidente de Francia también, el presidente de Francia, los dos estaban en Croacia. Es como que a ellas les vino el pelo eso, porque demostraron lo que es la parte feminista rusa y la parte machista. O sea, ese fue uno de los objetivos, digamos. Sí, no son agresivas, en ningún momento hubo ataque de nada, son muy pacíficas, así que... Sí, es más, el hombre se acercó a saludarlo y le dio la mano a Mbappé, al delantero, le chocó la mano al delantero de Francia, que también queda como alegro, la profesora que no pasó nada. La idea era decir, estamos presentes, aquí... O sea, burlamos la seguridad, entramos... De onda. Sí, imaginate que para Putin es como, no sé... La falta de respeto. Mojarle la oreja, como se dice aquí en Argentina. Sí, bueno, yo no quería... me salía otro término, pero bueno, ese es más correcto. Está muy bien. Y bueno, nos vamos con algunas imágenes lindas para... Cati, volviendo, fue un gran mundial de Rusia, ¿no? Fue un gran mundial. En la organización, para la selección... Para todo. Porque... Este es un armamento, así le está dispuesto, así en... Ese es en un shopping. Ah, no. Ese es en un shopping. Yani Infantino, presidente de la FIFA, dijo que para él fue el mejor mundial de la historia de los mundiales. Exactamente, por la organización, por cómo Rusia trató a sus invitados, que yo lo dije desde un principio, son muy buenos anfitriones. Entonces, bueno, esto es lo que vemos, el decorado de las calles, las plantas. Mirá, fíjate lo que es un jugador de Nigeria, con la camiseta de Nigeria, que está hecho íntegramente de arbusto. Mirá. ¿Este es de Islandia? Otro detalle. Nigeria, decía atrás en la camiseta. Ah, Nigeria. Otro detalle que me pareció súper lindo, y hablando de la ornamentación, y de la producción, y la organización del mundial, fue al final, cuando un grupo, con todo un grupo de personas sosteniendo televisores, y allí se proyectaron algunas de las jugadas, ¿no? De lo que después, después formaron los televisores, dos jugadores de fútbol, y uno llevaba la pelota como que estaban jugando a la final. Fue más linda la final, ¿no? Bueno. El cierre del mundial fue mucho más lindo que la apertura. Criticamos que no estuvo Will Smith, y de repente al final estuvo, así que bueno. Bueno, esto todo haciendo hincapié justamente, la ornamentación, la dedicación, los detalles que han tenido presente desde Rusia. Los hinchas que pudieron viajar gratis con su fan-in, a cualquiera de los partidos, también me pareció súper importante. Sí, 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 me pareció súper importante, y la verdad que también fue bueno para sacarle la imagen del ruso frío que todo el mundo conoce, que no es así, sino es un muy buen anfitrión, es una persona que es muy dada, y la verdad que todos los primeros días que conversábamos con vos vos nos decías esto, esperemos a ver cómo se desarrolla, porque el ruso no está acostumbrado a recibir una cantidad masiva de gente, y coachar o recepcionar el turismo, de repente, internacional. Yo insisto, los buenos resultados de la selección de Rusia también motivó para que el ruso esté mucho más abierto todavía a recibir los turistas y la gente que va a ver el mundo. Exactamente, exactamente, y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la selección rusa también, porque están súper motivados, están empezando a entrenar, tienen partidos amigosos. Está bueno, qué suerte, algo que en la selección argentina no estaría pasando, estamos preocupados para ganar una copa que todavía ni sabemos si íbamos a jugar. Cati, gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado de 7 a 9 con todo este transcurso de lo que fue el Mundial de Rusia, hemos aprendido un montón, quizás no hemos sido tus mejores alumnos, pero... No, perfecto, perfecto, uno de los mejores diría yo. Bien, bueno, hoy no les traje nada, no miré la mano vacía, pero dentro de un rato, en el programa de aquí te lo contamos, vamos a estar haciendo la verdadera ensalada rusa. Así que los que se quieran quedar en el Canal 7 y seguir disfrutando la programación, los invito para que conozcan Olivier, la verdadera ensalada rusa. Y esta noche nos encontramos, ¿no? En Canal 7 Mundial, el último programa. Sí, en el Canal 7 de este campeonato, tengo imágenes exclusivas de las maquetas que van a estar los estadios, pero esto con lo que me estás diciendo me está sorprendiendo. Sí, yo te diría que las mostremos esta noche, pero... Tengo las maquetas ya. Quedará ahí, veremos. En fotos. Quedará ahí, veremos. Gracias, Cati. Paso y vamos. Gracias, Cati.